¿Qué tal amigos? Soy el inspector y en esta ocasión les presentaré a ustedes como desafortunadamente siguen apareciendo ciudadanos por doquier. Acompáñenme a ver. Y aquí en esta esquina pues donde muchas personas dan vuelta a la derecha, resulta que un individuo pues se paró a la mitad y esta vuelta estaba bloqueada. Se formó aquí para el banco y en este lugar se encontraba estorbando y chequen cómo se puso. Buenas, oiga amigo, está estorbando el acceso. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Aquí a la derecha. ¿A la derecha? Sí. ¿Cómo lo ven? Y teniendo enfrente un taxi y en el retrovisor una camioneta decía que no se daba cuenta. Hágase por favor un poquito para atrás para que permita que la gente que tenemos que dar vuelta aquí a la derecha pues pueda pasar la camioneta. No puede. Y finalmente se echó en reversa. Y eso porque estábamos ahí. Pues de otra manera a pesar de la molestia de los automovilistas probablemente no lo hubiera hecho. No podía salir en el taxi porque el señor pues así como oyeron. Hay que ser conscientes por favor oiga. Estoy esperando. Pero vaya sí, pero no estorbe. Y lo seguía negando. ¿Cómo lo ven? Y ahora les presentamos a un ciudadano que iba manejando poniendo en riesgo a los demás. Y en esas condiciones se dirigió a la autopista Cuernavaca. Es un peligro una persona que no está en condiciones. Ya se fue a Cuernavaca. Sí, imagínense ustedes. ¿Cómo lo ven? Pues ya no, ya vieron ustedes. Cualquiera se puede convertir en un ciudadano. Hay que intentar que no suceda. Soy el inspector. Nos vemos la próxima.